Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis González y el día de hoy vamos a hacer un envío. Ok, vamos a enviar una cosa que vendí. Esto es lo que vendí y ese es un regalito, ok. Después necesitamos una guía. Esta es una guía prepagada. Yo fui a FedEx y las compré. Pero si no, tú puedes ir a DHL, a estafeta o puedes comprarla en envía.com como tú gustes. Puedes comprar desde una guía, pero tienen que ser prepagadas para que te salgan más baratas. Después tenemos esta donde metemos la guía, que es un canguro. Esta me la dio FedEx. Después tengo papel. Este es mi papel de envoltura. Tengo un sobre para enviar el producto. Luego tengo una tarjetita de agradecimiento y calcamonías y un sobre para meter todo completo. Para mí es importante la envoltura, que se vea bonito. Que cuando reciban un paquete estén dispuestos a compartirlo, a subir a sus redes sociales como les llegó a recomendarte. Por eso yo siempre a todos mis paquetes los mando con papel y su tarjetita de agradecimiento. Y compré esas calcamonías en la papelería para que se vea más bonito. Las tarjetitas de agradecimiento puedes imprimirlas en tu casa o puedes ir a un office depot a imprimirlas a color. Las tarjetitas de agradecimiento puedes imprimirlas a la gente que te salga 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 a la gente que te Voy a llenar ahora la guía. En remitente van tus datos y en destinatario van los datos de tu cliente. Cabe aclarar que las guías de FedEx hasta el final viene un apartado donde dice valor del producto. Entonces yo ahí se lo pongo. Ahora le voy a escribir todos los datos de mi cliente. Yo más adelante te voy a decir por qué lo hago e igual si fuera una caja le escribiría todos los datos del cliente. ¡Suscríbete al canal! Por si no lo ven, por si se le pierde, por lo que sea. También si fuera caja lo escribo. Y también le pongo un disclaimer que más adelante te voy a decir cuál es y detengo en la grabación. Ahora nada más falta ponerle el número de guía y meterla ahí en el canguro y ya está lista. Te recuerdo que tienes que llenar un formulario para el complemento de cartaporte. Cada paquetería tiene su modo. En FedEx, entra a FedEx.com y la creo. Le necesitas el RFC del cliente para poderlo hacer. Aquí mis recomendaciones para hacer tus envíos. Número uno. El empaque sí es importante por lo que yo te sugiero que cuando mandas tus productos compres un papel bonito. No necesariamente tiene que ser con dibujitos o con el nombre de tu marca al principio. Puede ser un papel de china del color de tu marca. Si tus colores son negros, negros. Si tus colores son rosas, rosita. El chiste es de que lo uses. Una tarjetita de agradecimiento la puedes diseñar en Canva. La puedes imprimir si no tienes ahorita a color blanco y negro. Primero, el chiste es que se vea atractivo al momento que lo abran. Puedes enviarlo ya sea en paquete o en una caja. Lo único que te sugiero al momento de las cajas es que no sean de huevo o que no sean de rejillas. Que esas no las aceptan las paqueterías. Y otra cosa, revisa al momento de comprar las guías prepagadas. Hay lugares donde puedes comprar desde una guía prepagada. Como por ejemplo, envía.com. Hay emprendedoras que venden guías prepagadas. Puedes ir a las paqueterías a que te vendan guías prepagadas. Como las que viste en el video. Son guías preparadas que compré directamente en FedEx. Pero asegúrate. Eso es súper importante. Asegúrate que la guía tenga un seguro. A veces se nos hace fácil y decimos, no, que no tengas seguro. No pasa nada. La realidad es que si vendes productos de alto valor. O si no estás preparada para asumir la merma de tus productos. Y si se pierde algún paquete, volverse la mandarin. Tú asumir los costos, adelante. Pero desde mi recomendación, toda guía tiene que ir asegurada. ¿Para qué? Por si se pierde. Por si roban el camión. Se pierde en el tránsito, en el camino. Que llegue maltratado. Puedas asegurarlo. Entonces, ¿cómo sabes si tus guías tienen seguros? Pregunta dónde las vas a comprar. Ellos te tienen que decir. Y también hay emprendedoras que te venden guías muy baratas, pero no están aseguradas. Entonces, yo te recomiendo que tu guía tenga un seguro. Y también pregunta por cuánto es el monto. Pide toda la información de envío que se te sea posible. Aquí yo te estoy poniendo todos los puntos. Pero pide nombre completo. Pide dirección. Pide un teléfono. Pide una referencia. Es muy importante. ¿Qué me voy con referencias? ¿En qué calles cruza? Referencia al color de la casa. Si es una oficina. Si es un edificio. Si se debe de dejar en el lobby. Toda esta información te va a ayudar a que le llegue de la manera correcta a tu clienta. Tú puedes darle más información a la paquetería para que llegue a la indicada. Y no aparezca como estatus de que necesitan información de entrega porque no dieron con el domicilio. Entonces aquí te voy a dejar de todos modos los datos que yo pido. Para que tú también se los pidas a tus clientas para la hora de mandar tus productos. Y también la carta porte. Que era lo que estábamos viendo en el video. Ahorita se están haciendo. No estás haciendo tú la carta porte. Sino que estás llenando una solicitud para que la paquetería haga la carta porte. En mi caso en fedex.com lleno un formulario. Ya nada más lo envío. En mi caso no necesariamente lo imprima. Sino que ya nada más llevo la guía. Y ya ellos se encargan de hacer el CFDI de la carta porte. Ahorita se está necesitando. En DHL también lo haces en línea. En esta feta. Entonces revisa si necesitas una carta porte. Bueno, un formato de la carta porte. Complementario para que lo llenes. ¿Ok? Por último. La recomendación que yo te doy. Es que. Que es cosa que yo hago. Para nada más asegurarme. ¿Por qué? Porque bueno. Es que ya me pasó. De que o abren las cajas. O se me cruzaron las guías. De unos paquetes. Entonces lo que yo hago. Le pongo el domicilio en la caja. O en la bolsa. Es nada más para asegurarse. De que si algún dato. No lo entienden. En mi caso. Que yo lleno las guías a mano. O que no salió. En la guía del sistema. En este caso. Bueno. Yo pongo la dirección a la caja. O pongo la dirección a la bolsa. Como dijiste en el video. Para asegurarme. Que tenga la información completa. Es una recomendación. Si tú lo quieres hacer. Adelante. Y también. Lo. Le pongo. Una leyenda. Ahorita tuviste un sobre. Y yo le puse atrás. No recibir. En caso de presentar signos de violación. ¿Por qué? Porque a veces. La caja llega toda maltratada. Toda deshecha. Y si tu cliente. Lo recibe. Ya no entra el seguro. Porque tu cliente. Lo recibió. Así dañado. Entonces. Por eso le pongo. La. El disclaimer. Y también. En las cajas. Lo que hago. Por atrás de las cajas. Es ponerle. Como una cinta. O un bachecito. Donde igual. Porque si. También lo pueden abrir. No digo que todo. No digo que pase. Pero. En mi caso. Ya me pasó. Entonces. Es un cantado. Que estoy poniendo. Que te lo recomiendo. Si tus productos. Viajan muy lejos. Si viajan terrestre. O. Si son de tu valor. Para revisar. ¿No? Yo. Es mi recomendación. Entonces. Estas son las recomendaciones. Que yo te dio. Yo te doy. En. En base a mi experiencia. En envíos. Cuéntame. Platícame tú. Si necesitas. Si tienes alguna duda. Si necesitas de mi ayuda. Pónmelo ahí. Y yo te lo respondo. También. Puedes ir a. A mi Instagram. Que es un friendeconectadas. Ahí. Mándame un mensaje. Dime. Tengo esta duda. Me pasó esto. Oye. Voy empezando a hacer envíos. ¿Cómo le hago? Oye. Fíjate que quiero hacer. Es tú. Pónme todas tus dudas. Y yo poco a poco. Te las voy contestando. Pero el chiste. Es de que empieces. A hacer tus envíos. Sintiéndote segura. De que puedes hacerlos. Y que no se van a perder. O sea. Es así. ¿Vale? Entonces. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En el siguiente episodio. Bye. Bye.